Bienvenidos a una pequeña charla sobre tipos de pendientes en Hacker, en Alba y en la vida. Bueno, vamos a hacer esto para pasar el próximo tiempo. De chistes. Es un problema de reclamar con el Yashi. Dale 15 para hacer si el siguiente que no te va a dar la mentalidad. ¿Para qué funciona? Sin problema. ¿Cómo no? No sé si el conflicto funciona también, pero no. Esta es la tabla de contenidos para hoy. Hay como fiables y quesos. Entonces, vamos a ver un poco sobre por qué tenemos tipos de pendientes y qué es un tipo de pendiente. Vamos a ver lo que tenemos, que es tipos independientes. Haskell y muchas cosas. Vamos a ver cómo fingir tipos de pendientes en Haskell. Una especie de... Sí, una manera de usar tipos independientes, pero que se aproxima bastante con trucos sucios a tipos de pendientes. Y luego vamos a ver tipos de pendientes de verdad. Sí, para eso hay que salir en Haskell y en el otro lenguaje que se va a llamar Mariano. Bueno. Entonces... Eh... Ah, claro, soy un pedazo. Entonces... Eh... Hay múltiples, múltiples, muchos motivos por los cuales esta función no es algo que nosotros quisiéramos tener o mover o lo que sea. ¿Algú nos recurre un motivo aparte del lenguaje que no vamos a mencionar? No sabes qué tipos son. No sabes qué tipos son. No sabes qué tipos son. Eso es como... Claro, es medio de spoiler, pero... Eh... Entonces... ¿Por qué no podes saber qué tipos son? No sabes casi nada, en realidad, del comportamiento de la función. Si yo suelto hoy el símbolo, o sea, la firma de la función, ¿sí? La realidad, y los tipos de entrada y salida que en realidad no hay. No podes saber nada sobre cómo se comporta la función. Si? Tienes que ir a o leer el código, o confiar en que existe alguna documentación que te diga lo que está haciendo. ¿Entendés? Y... Todo el que programó ya sabe que la documentación es como... Visual Thinking, o sea, es casi siempre mentira. Porque la se escribió hace quizás... O sea... Dos años, y el código cambió. Pero nadie se molestó en cambiar la documentación y la documentación quedó su letra. Y aparte la documentación no te asegura nada. Es como... Bueno, mirá, lo que el programador quiso hacer es... Pero no te está asegurando nada. Entonces la función, por ejemplo, asume que las entradas son números. En este caso, ni está comentado. Eso podría. Y por último, y esto... Esto no es solamente de tener tipos, sino... Cuando chequeás los tipos... En este orden del lenguaje... Que es para proteger los inocentes que no se han operado... El tipado es dinámico. Y entonces... No me voy a enterar de que hubo un error de tipos... Hasta que intentó correr la función con unos tipos que no encajaban. Yo le puedo dar un string acá... Y un bool acá... Y que mi programa sea solamente... Llamar a foo con hola y true. Y eso va a compilar tranquilamente. El problema es que cuando lo intente correr... Eso va a preocupar cuando lo voy a correr. Y el ejemplo donde todo mi programa es hacer este error... Eso... Bueno, está todo bien. Es obvio porque yo lo podría haber visto. Pero dentro de un programa enorme... Quizás hay un caso... Un mínimo caso que no salta nunca. ¿Sí? Sabes lo que es. El caso de manejar cuando la fecha de hoy es diciembre. Un año diciembre. Y hoy es diciembre febrero. Quizás ese caso no va a pasar casi nunca... Y ahí tenés un error de tipos. Y te vas a encontrar con eso en tiempos de rama. Lo cual es malo porque... No sé. Puedes estar en medio de tu... Presentación o lo que sea. El tener tipos solamente no te saca la responsabilidad de que sean buenos tipos. Por ejemplo, este otro lenguaje. Que sí se puede compilar, pero bueno... Tampoco es... No está tan mal del material. Tiene tipos... Me parece que el problema es que no existe la presentación en un screen. Te quedas sin dar por la mitad. ¿Cómo hago eso? No sé. Yo diré que es de cinco. Supongo, pero... Eh... Tengo la function de cinco. Yo supongo que... Control-L. 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 Control-P. Control-P. ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué? No, esa... ¿Qué es? Satuna. Pero... No se puede poner... Pero es... Bueno... Entonces, puedo superar con estas. Sí. Acá del lenguaje del programador le dio tipos... Pero también me dio una escoltilla de escape... Donde puede descartar los quilos Que es punteros a void Entonces, ¿cómo funciona el Qsort? En la librería estándar de C Recibe una función, esta es un taxis para una función Bueno, le hago puntero a la función Que recibe dos punteros a void constante ¿Sí? Y, bueno, devuelve un puntero ¿Sí? Cuando al Qsort le das un puntero Donde empieza el array Un número que es cuántos elementos tenés Y cuánto mide cada uno Te llama a esta función para comparar cada elemento Y, bueno, ordena usando esa función como comparador Y esta es como una función prototípica Una función como ordenarías números a un Qsort ¿Sí? Casteas Daba usted un gol puntero Que es simplemente una dirección de memoria Confías en que eso sea un mentero Lo desreferencias Y le haces la recta Y supuestamente, como esto devuelve int Se tuvo que cuando el negativo era menor de uno que el otro Y cuando el positivo era mayor Y cuando es cero, después son iguales Entonces, eso también tiene varias ventajas A pesar de que se Sin chequearán tipos Al tiempo de compilar ¿Sí? Hay errores de compilador De tipos Entonces, ¿por qué esto está mal? Primero, es algo que Por ahí les interesa ponerlo Es totalmente inoptimizable Porque el Qsort recibe un puntero a función Y esta función encima recibe punteros a void Entonces, no sabes a qué estás caminando Eso, chabón tiene que desreferenciar la función cada vez que va a ejecutar Y no puede hacerla un inline Como sería antes, digamos Tiene que confiar que los tipos que le pasen Seen casteables a lo que entiendas Seguir esto Está haciendo un pin puntero Si yo le pongo un cast a un puntero Pero eso, a priori Puede o no tener sentido Si yo de epífero acá, en vez de base Pongo base más 1 Eso rompió todo ¿Sí? Al llamar a los or Para interpretar ints Que no eran ints O sea La función puede hacer cualquier cosa Nosotros estamos confiando en que esta función está comparando Pero nada nos dice que esta función solo compare ¿Sí? En particular puede escribir A pesar de que esto es un concepto de puntero Le puede escribir algo a x e y ¿Sí? Pueden sobre escribir un array llamado qsort Con una función comparadora apropiada Y eso no está ocupado Y por último El tipo de comparse a int El que yo te voy a menos 15 A mi, como persona que está leyendo el código No te dice nada que el tipo de devolución sea menos 15 Se está usando un tipo para querer representar otra cosa Entonces, hay un sistema editado Pero se está usando mal Y el lenguaje te deja usarlo mal Y eso es como Perfecto Bueno Entonces el problema en general es que Esto no es como mucho texto, pero bueno Es que el código no me está dando casi nada de información sobre que hace la función ¿Sí? Para eso en general se está confiando en los comentarios del programador Para ver que hace la función Y el código solo está diciéndole a la máquina Cómo hacer las cosas Pero no qué hacen Haciendo un poco de creativo Y no está aprovechando los tipos bien Entonces la solución frecuente es poner comentarios Pero, como dije antes Los comentarios son una solución bastante suboptima Bueno Bueno, entonces Un sistema de adicto poderoso ayuda con todos estos problemas Y la manera en que ayuda Es que a cada término o construcción que puede tener un lenguaje Le asocia un atributo llamado tipo Y basado en esos tipos puede decidir qué hacer con esos términos Por ejemplo, el no dejar de copilar Entonces, un ejemplo de esto Me digo Facilón En Haskell si tenemos fqdintint Y queremos pasarle en algún lugar del programa Es fdpola ¿Sí? Aunque no sea usada en esta expresión A Haskell no le interesa si podés llegar O con probable es que llegues a una rama de la función No es que está haciendo testeo dinámico Y cada vez que llamás algo Chequeas Está bien los tipos El tipo podés saber esto Al momento de compilarlo Entonces Esto, bueno No va a compilarlo ¿Por qué? Porque dijiste que hubiera sido un int Y le está pasando un string ¿Sí? Y eso lo podés saber Al intentar compilar En menos de un medio segundo Y a través de simplemente Esto no te dice Bueno Entonces Si esto Lo hicieras en un lenguaje Como el anterior No es innombrable Podrías estar años ¿Sí? Años en producción Con esto acá Y volaría en pedazos Al primer chabón Que intentara pasar por esta línea Medio peligroso O sea O sea En algunas situaciones es aceptable Quizás estás haciendo algo de juguete Y la verdad No le importa Que el plodo te hablamos Por lo que eso puede Especialmente Si necesitas algún tipo de Confiabilidad En tu programa Está bastante bueno Que al momento de compilar Sepas que ciertas variables Estas variables Bueno Entonces ¿Por qué eso no funcionaba? Bueno Porque tomaba un int Y la int Una string Y THC es Uno de los canceladores Huffet Sí, el Colabore Más Más Desarrollado Más Conocido Lo que hace con los tipos Es bastante interesante No solo te puede decir Cuando hay un error Sino que por ejemplo Te puede decir Cuando Tu función No está matchando Todos los casos posibles De los valores Que podrían tener esos tipos Por ejemplo Yo te doy una función Que suma Y solo les Le enseñe a sumar números pares O la gente puede decir Che mira Hay casos En los que no está Definida tu función Tu función no es total Es parcial Y estos son los casos En este caso medio simple Vos le decidís poner G de int a int Le definiste Que G Cuando el primer parámetro Es cero Y el segundo es i Le suma uno a i Pero no le dijiste Que hacer Cuando el primer parámetro No es cero Dejaste lo que puede decir Mira Pattern match is or non ex offset Usa los tipos Que le diste Para decir Mira Tu código No cubre todos los casos Que tenia Eso está bien interesante Es algo que puede hacer Mientras que Quizás Cuando sea el void puntero Me parece que sea c Intentando decir eso ¿Quién te puede decir c Si vos la función Que le bajaste Toma void puntero La función No puede esperar A proveerte Nada de void puntero Más que sea un puntero Nada sobre lo que Punta Que operaciones puede dar Bueno Entonces acá En particular Te digo Un contraejesto Para cualquier cosa Que no sea cero No está bien Bueno Bueno Otra razón por la cual Es interesante Esta es menos Paráctica quizás Pero más teóricamente Interesante es Una cosa que se llama La correspondencia de Currie-Hawber Que toda la libra llamé Hawber-Currie Hasta que anoche me avisó Que claro Si es orden alfabético Así que es Currie-Hawber Ehm William Hawber Y Jorge Currie Son dos matemáticos O que eran Creo que todos están muertos O Hacker Currie Si Que descubrieron ciertas Similaridades Entre dos cosas Que abrió y no estaban Particularmente relacionadas Uno era El cálculo lambda Si Simplemente tipado De Alonso Church Si Que es algo Que es algo Y el otro Era El sistema El cálculo de proposiciones Intuicionista El cálculo proporcional De A implica B A ¿Sí? A implica B y A Eso te promete un grupo de B Intuicionista significa Que no tenes Que todo es constructivo Que no tenes Not A Me implica A Eso es ¿No? O sea No tenes una B Inferencial Que sea Si usted no A Entonces Te mostré A Que a priori Demostrar que no vale una negativa No me da Una 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 Entonces, se lo dije a Pablo, pero cualquiera de los que están en el logero o no, o lo que conocen Si digo algo que está mal sobre el sistema de tipado, el sistema de logia, por favor correga menos Porque no es bien La relación la voy a emplear un poquitito, pero... O está, a veces bien Bueno, entonces... ¿Qué forma tiene esta correspondencia entre el cálculo antas simplemente tipado y el cálculo proporcional? Podemos considerar que un tipo está habitado por un montón de valores Que son las cosas que tipan a ese tipo Por ejemplo, bool está habitado por true y fox Porque true es bool y fox Entonces, podemos considerar que un valor es una demostración de que su tipo está habitado El tener un valor, el tener un true, eso te demuestra que bool está habitado por alguien en particular que tenés acá Al conseguido, podemos considerar los tipos de funciones Yo tengo una función que va de a a b Y tengo un a Tengo una demostración de que a está habitado Por la mera existencia de esta función Yo sé que b tiene que estar habitado Tiene que haber al menos un elemento del b Y no puedo hacer contradictorio la existencia de b En particular porque, bueno, tengo un x, lo aplico f y ahora eso pertenece a b ¿Se entienden? Si a está habitado y tengo una función que va de a b, entonces b es la habitada Esa es como la base de la correspondencia Entonces, para cada elemento de x Le deben corresponder algún elemento de b, lo articular f de x Entonces, podemos considerar el valor x como la demostración de que x está habitado Si a no es de, perdón, de que a está habitado Si a no es de, perdón, de que a está habitado Si a no es de, perdón, de que a está habitado Si a no es de, perdón, de que a no permite que nadie lo admite Lo que existe en es el calcular ourmas in-para-tele a Entonces, bueno Esto las implicaciones son los tipos de funciones Las 2 funciones limitan que el tipo a está habitado y el tipo b está habitado Entonces existe por lo menos algún elemento en a o existe por lo menos algún elemento en b si existen ambos, en particular existe alguien en el tipo pare de A-B agarra a alguien que existe de acá, agarra a alguien que existe de acá, le pone una coma en el medio ese es este tipo, este tipo va a estar habitado exactamente cuando los dos están habitados esto acá está escrito en Haskell, pero como habíamos visto en la primera clase los tipos suma se pueden emular en el calcular, se puede emular un tipo que esté habitado o sea, aquellos elementos sean o A o B en Haskell esto es left A o right B, pero esto se sabe hacer entonces esto va a leer cuando haya turno menos también O en A o en B o sea que O en A o en B, entonces hay alguien en I de la B si no hay nadie ni en A ni en B, entonces no hay nadie ni en I de la B podemos tener TRUE, que es simplemente la proporción que siempre es cierta y esto va a ser el tipo URIS que está habitado por paréntesis y paréntesis es un tipo que tiene un solo elemento y va a depender a U tipo paréntesis y paréntesis y PAP paréntesis y paréntesis en teatro oposicional, tenias botón? si no, es que tenias FALSE claro, tenes FALSE en el que el programa está simplemente atipado, no vas a tener un FALSE en realidad porque es normalizado en realidad si tenias el tipo FALSE si podes tener el tipo FALSE pero no va a tener un FALSE pero no va a tener un FALSE eso, gracias tenias el tipo pero esta vacio o sea, en Hasker el tipo que se llama POIL esta definido como DATA POIL no tiene ninguna, nada de esto que ya vale no tiene ningún constructo claro, no tiene ningún constructo nadie puede hacer una instancia de tipo POIL existe, pero esta vacio si si el tipo FALSE seria un tipo que nunca esta habitado si eso seria como FALSE en el cálculo oposicional seria un tipo que no puede estar habitado siempre es FALSE y eso es el tipo POIL si en Hasker en realidad si tenias porque en realidad no es no es exactamente calculando simplemente atipado porque no seria muy divertido sino que si tenias algo que son a BOTOM o UNDEFINE que habita todos los tipos con lo cual es el medio horrible porque a Hasker el DATA POIL que nadie podia construir instancias sin embargo UNDEFINE es se puede considerar una instancia de POIL por eso porque cuando UNDEFINE se fuera todo sería el DATA POIL si necesitas evaluar si pero lo podes pasar o sea si usted es una funcion que toma VOIL y te vuelve el segundo y le podes pasar al DATA POIL si permite esa funcion irrestricta el termino que se cuida puede tener cualquier tipo y si tiene cualquier tipo podes dar una demostracion de FALSE entonces no sirve como sistema logico o sea no sirve como logica para usarlo como sistema logico porque todos los tipos tienen habilantes y la logica es inconsistente en particular el tipo que no tiene habitantes es la mitad y eso es lo que pasa cuando en Haskell permite intercursion no lo transcribe o sea UNDEFINE está definido como UNDEFINE igual UNDEFINE entonces automáticamente puede ser bien el modus bonus sería la aplicacion de una funcion si tengo A flechita B y A eso lo puedo aplicar y me da un B y eso es modus bonus A implica B y A eso me da un B una hipotesis una hipotesis es una variable libre una cosa que no esta ligada a nada es una variable libre por ejemplo no se como lo harian una cosa polimorfica que como usan no bueno claro esos terminos es una variable libre por ejemplo la identidad es una demostracion de que ha implicado bueno me queda pasaría ser polimorfica pero si podes contarme no se x va a x más y esto y es una hipotesis de acá porque no no la tengo como esperate estoy diciendo lo correcto acá si sería una formula abierta claro voy a dejar esto en suspenso después lo he investigado mejor bueno y la reflexion sería la la reflexion de decir bueno si esto era cierto entonces alguien implica eso porque todo implica algo entonces si tenía un tipo acá igual este es la que estoy pasando de valores en realidad que tipo así que esto esto me parece un error después hay que hablar más de valores hay que hablar no hay tipos dejemos las últimas tres variables bueno entonces eso fue lo que estuvieron viendo Howard and Murray si una correspondencia en el calculando siempre equipado y el cálculo proporcional resulta que hay otros tipos de cálculos que son más poderosos que el proporcional por ejemplo cálculo de primer, segundo o alto orden cuando tenés cuantificadores o cuantificadores sobre fórmulas o cuantificadores sobre... ¿se entiende? esos cálculos no son más poderosos que el proporcional ¿si? entonces como que tenía sentido decir mirá si el calculando simplemente tipado lo puedo ver como un cálculo proporcional ¿a quién puedo dar como cálculo proporcional de segundo orden? ¿se entiende? ¿a qué tipo de modelo del cómputo puedo dar como este cálculo lógico? ¿se entiende? resulta que ese es el calculando simplemente tipado polimorfic ¿si? que también se conoce como systemet donde podés tener un tipo podés tener una expresión cuyo tipo dependa de un tipo eso es te dan 9 ¿no? un tipo depende de un tipo ¿si? o sea es una función que todo un tipo te da por ejemplo lista D lista D es un tipo que depende de un tipo cuando le das una cuando le das un A te da lista D bueno después del cálculo de la de tu orden donde podés poner cuantificadores o vitrales ¿si? no podés hablar de proporciones en general ¿no? no sé no sé si mal no recuerdo donde podés poner eh por ejemplo un FED donde podés hablar sobre proporciones de cualquier otro orden y donde definís la función como para todo fórmula de un orden menor ¿eso es? ¿eso es? ¿casi seguro que es eso? casi seguro que es eso si es que tiene sentido claro porque estás operando contigo resulta que Haskell está basado en algo un poco más poderoso donde tenés operadores de tipos donde podés hablar de de ese del sistema fomero eh donde podés tener operaciones contigo por ejemplo flechita si el operador flechita eh a ver si hiciste algo bien ¿no? 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 eh lo quiero pensar en cuando esté bien madurada no no voy a hacer también si vale este sería el kind acá estoy diciendo que kind tiene flechita pero no estoy súper confiado no estoy súper como confiado en la parte de instalación con lo cual no quiero prefiero soltar antes de que mentirlo prefiero prefiero ehm bueno cuestión que el gel de onda se puede extender de varias formas de tiendas sí le podés agregar por ejemplo polimorfismo sí que es tipos el polimorfismo es que un tipo depende de un tipo eso es lo que vamos a tomar listas o make eh podés poner de pero ¿qué tal no depende de tipos? ¿ahora? ¿esto es cierto? creo que sí porque la identidad es una 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 identidad claro sí eso lo describí acá vamos a seguirlo lo dije mal ¿por qué lo dije mal? ¿qué sería un operador fijando un tipo no un tipo? no un tipo podés construir tipos tipos ehm el tipo mismo está paralizado pero pasan tipos pero pasan tipos que pasan tipos que pasan tipos que pasan tipos ah claro una cosa claro o sea una cosa que es por ejemplo const que es a b a esto es un ejemplo de lo primero const 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 abre a es el ejemplo de lo primero pero lista d es el ejemplo de lo segundo lista d que toma un tipo y te da un sí, ¿no? ah, o sea esto sería high kinds ahí va claro a ver eh bueno eso sería polimorfismo o sea que un término depende de un tipo esta es una función que cuando le das un tipo y le das otro tipo ahora te da un término de identificación con dos tipos el tipo de identidad tiene tipo cuadro, a, a claro entonces cuadro, a, a infancia es el tipo pero el término es el tipo claro podés instanciarlo y te haría otro ejemplo de identidad sub a para cada tipo a lo leo no no claro entonces eso sería polimorfismo claro es polimorfismo como lo conocemos es una función que depende del tipo en términos de y después tienes tipos que dependen de tipos que son las que se oye como higher kinds que es un kind básicamente hay una jerarquía de equipado donde tenés valores por ejemplo va a ser tres esto tiene el tipo int vamos a va a mentir un nuevo en realidad como va a generar el clip vamos a ver que es int tiene un kind que es como pensar en el tipo de los tipos que es estrellita estrellita es el conjunto de tipos que tienen valores ejemplo char tiene que haber esto google tiene que haber esto pero maybe no tiene que haber esto porque no hay valores del tipo maybe y encima se puede ir un poco más pasa que antes que les voy a apriviar es el sort que sería como el tipo de time y ahí no solo es un box esto es el culpable de nada no es necesario porque ahí lo son pero esto sí es necesario entonces cuando tenés operadores de tipos vos podés tener por ejemplo maybe cuyo time es ¿sí? lleva un tipo y tiene un tipo ¿sí? maybe int es un tipo maybe no es un tipo no es un tipo concreto habitable ¿sí? y después podés tener tipos dependientes que es sobre lo que más va a tratar de char donde tu tipo puede depender de términos ¿sí? entonces podría por ejemplo tener no sé una lista prima ¿sí? que fuera lista con una multitud donde tendrías por ejemplo un valor ¿sí? un tipo de valores por ejemplo lista de char ¿sí? y también tuvieras la longitud que fuera un número natural y esto te daría un tipo ¿sí? eso sería algún tipo de listas que tienen longitud este constructor le darías un tipo por ejemplo char le darías algo que no es un tipo sino es un valor alguien que vive acá ¿sí? por ejemplo 37 y esto te daría un tipo ¿sí? la mitad serían las listas de 37 chances ¿rasonable? entonces esto es el 30 alcalde y esto es el 30 alcalde más poderoso que sólo puede hacer esto porque bueno ya incluyo va sí en este caso en el caso bueno entonces eso se puede ver como qué extensión le podés hacer al calcularla y qué obtenés es el uo lambda donde al calcularla normal le podés ir agregando eh términos que dependen de tipos esto es polimorfismo ¿sí? acá le vas a ir agregando tipos dependientes que también pueden depender de tipos acá pueden depender de tipos y de términos perdón perdón esto es términos que dependen de tipos y tipos que dependen de términos ¿sí? y después voy a ir para atrás hasta tipos que dependen de tipos que sería esta la mitad que voy a ir a poner ¿sí? cada una de estas flechillas es una extensión que le puedo hacer cada sistema de estos es el tipo ¿no sonable? seguir una flechilla simplemente le agrega más términos a cierto tipo de K bueno entonces volviendo a Haskell que es lo más simple sería esto que escribí acá es lo de valor tipo time y sort es simplemente una jerarquía de imagen en Haskell llegas hasta acá porque sort hay uno solo ¿sí? no tendría sentido hablar de conjunto ya de esto pero en otros tipos de formalismos de más en coptenes arbitraria de mentalidades la set set2 set3 así es o sea tenes acá un valor va a tener un tipo tipo va a ser para que sea set no set2 va a ser set2 para ser los sets de sets1 set3 y tenes una jerarquía bueno eso es lo que hemos inventado por ejemplo este tipo eh ¿principia? ¿no fue inventado por el de principia? ¿principia? ¿race? race race no fue eso de las jerarquías y fin de tipo pero estaba en paralel y estaba en paralel race si mal no recuerdo pero bueno cuestión eh entonces para exemplificar 5 y a son distintos valores y tienen distintos tipos sí porque siento que es char pero 5 y 7 son distintos valores y tienen el mismo tipo char char es dos tipos y tiene el mismo y tienen distintos kind char tiene kind estrella porque hay a lo vez del tipo char y maybe tiene kind de estrella 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 cuando le das un tipo evitado te da un tipo evitado un tipo concreto eh y por último estrella y estrella 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 este es el kind de either por ejemplo either lleva un tipo y un tipo y tiene un tipo either int string y eso entonces son distintos kinds pero este año no son ¿y por qué las calles son sort? ok 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 bueno entonces claro este es el ejemplo de el tipo puede ser polimórfico sería esto de que const depende de qué tipo te pongas lo puedes hacer en un término tipado con distintos tipos si le puedes pasar int char por ejemplo y un tipo también puede ser higher kind que esto es depender de otros tipos ¿si? no se cuantos de estos como están conocidos desde la diversión propia pero maybe tiene kind estrella a estrella porque lleva este tipo un tipo puede depender incluso de tipos que dependan de tipos no es que solo puede depender de estrella puedo yo llevar un tipo que dependa a su vez de otros tipos es el caso de por ejemplo state t que es la state transformer que lleva un s una m y una a s y a son tipos concretos pero m es un constructor de tipos de este canal ¿por qué? bueno porque después ves que lo está aplicando como m de alguien entonces m tiene que llevar algo ¿se entiende? es arbitrariamente anidable lo que no puede pasar es que un tipo depende de un valor o sea no hay ningún tipo o constructor de tipo tal que t de 56 es un tipo ¿si? el tipo depende de tipos al sur entonces con esto podemos usar algunos invariantes simples esto lo vamos a ver más en otra charla que también está bastante interesante en la de Theore of the Fritz pero ya con el tipo de una función vos podés ver algunos invariantes dada la parametricidad de Haskell cuando vos tenés una función que va de a a a no es que vos tenés como en c por ejemplo una función que vaya a no sé de pinta int y después otra que fuera de o sea bool a bool es una única función y lo que te permite decir eso es que si es total si si es total antifan o const antifan que va a ser lo mismo básicamente hay una sola cosa que podría ser esta función y es la identidad ¿si? porque básicamente no hay nada que pueda hacer esta función ¿se entiende? como la función no puede saber quién es a no puede especializarse para cada a distinto no puede hacer ninguna operación no trivial bueno entonces lo único que puedo hacer es como tiene que volver a turnar es copiarlo ok eso después se va a esperar un poco más en otra charla que va a ser sobre un paper llamado theorem for free que sobre qué teólogos puedes concluir basado solo en el tipo con la función de Haskell pero pero a es igual a esta de la puede hacer la puede dar una vuelta ¿no? el no decide quién es a el a se lo decidió acá hay un para todo es implícito que es f es para todo a va de a en a entonces él lo puede decir él lo puede hacer los dos a no puede decir quién es a porque lo deciden que la llama pero tampoco puede actuar distinto dependiendo quién es el a y es una restricción de Haskell no es una restricción que vale en general en general esto si lo podemos ver como formal es una transformación natural entre los funtores de identidad pero eso no te implica que sea la idea lo que implica es que en Haskell él no puede hacer nada no puede especializarse para cada tipo entonces como para el tipo A o no hay ninguna operación que se asegure grabar seis esas cosas como todas las cosas lo único que vas a hacer es logro ¿se entiende? va a estar como cortando las pruebas sobre sí como puedes hacer las pruebas si está segura y eso se puede formalizar bastante en este paper de cuenta ah y esas son cosas que usa por ejemplo el compilador para decir mira eso después sale un poco más pero el compilador puede usar esos elementos otros otra cosa que ya podemos hacer con este sistema de tipado es decir mira si f va de mi tipo en int yo sé que puedo cambiar todo lo que quiera alrededor de f salvo el parámetro que le pase y el resultado va a ser lo mismo entonces eso está bueno a la hora de actualizar un poco de código les ha pasado si actualizar algo de código quizás cambiar algo y porque alguna variable fuera global dependía de algún estado o algo una misma función ahora se comporta o sea una misma función al que le pasaron los mismos parámetros se comporta de una manera distinta y eso no lo vamos a hacer hasta que lo prueben haciendo unit test o lo puedes conocer ¿entendrá? lo que te asegura básicamente la pureza funcional de Haskell es que todo el comportamiento de f tiene que depender de mi tipo y de constantes que tenga el pequeño ¿no sonable? eso como que te permite aislar el comportamiento de f del comportamiento de lo que lo rodea eso está pasando bueno de int también ¿cómo? de int también de int o sea claro int es un tipo ya si no puedes cambiar si cambiaras int si si cambiaras int puedes sacar las mismas cosas aquí y idem si cambiaras ponele que mi tipo fuera un miembro de una typeclass fuera un num ponele y vos elegiste como sumar dos elementos de mi tipo si luego cambias la represilla de mi tipo de esa typeclass y el chabón dice ah, yo estoy sumando mis tipos lo podes cambiar la tengo pero nada que no dependa de mi tipo ni int si y tengo una flechita pero no podes cambiar la flechita eh bueno otro también pariente razonable que también es más de lo que habla Wattler es imaginate que tengo ehm tengo dos funciones f y g si este es un pariente que lo podes derivar simplemente del tipo de map si sabes que si tenes primero map g y luego map f eso siempre lo podes convertir a map f.g ¿cierto? ¿cierto? esto esta bastante ocupado a un punto de vista de de optimización pero es así del punto de vista de optimización esta ocupado porque bueno antes era como tenias que hacer dos cosas a la lista primero hacer el eje a todos después el eje a todos y ahora puedes hacer una sola que es la composición de estas ¿cierto? y en general hay muchos teoremas de estos que podes derivar ¿cierto? ya por el básicamente porque hay polimorfismo de tipos por ejemplo si tenes una función que va de lista de apps en int vos ya sabes que mapearle cualquier función y después aplicar h tiene que ser lo mismo que hacer solo h porque map va a preservar básicamente porque h no puede ver que elementos hay en la lista o que significa para todos ¿se entiende? entonces si solo le cambias lo que hay dentro de cada elemento que es lo que hace map entonces esto tiene que computar y esto está bueno también desde el punto de vista de las autorizaciones si yo veo un h y después un map de f pues simplemente nunca voy a evaluar map de f ¿estás presumiendo que un map de f no alterar como tú era lista? ese es otro tema que debemos mostrar si, en realidad lo que nos pasa automáticamente por el tipo de map map tampoco podemos alterarla porque es básicamente porque tiene la entrada se tiene que implementar que map de identidad es de identidad y con eso ya demostras que map fg es map de identidad ¿cómo es esto? también pero aquí te garantiza claro ¿quién te garantiza que no hay idea porque aquí ya no, eso lo tenes que demostrar map de identidad es de identidad o sea, ahí quizás falta una función falta de map de identidad y eso son cosas que el compilador de Saskel tiene grabada de esta mano en la entrada tiene esa demostración y está rules tiene un comentario ahí que dice rules esto vayan lo mismo para false ¿cómo puede ser fusión de false? bueno, porque tienes la regla teoría ahí de que ah mira, puedo fusionar o map de false y resulta que ese es básicamente el motivo por el cual un tipo tiene a la suma una instancia de factor valid paciente si vos tenés fmaf desde identidad es identidad entonces toda la otra regla es de identidad que son sí, está en directo el factor claro, justamente por eso cuando están en directo el factor no es una locura porque si se puede derivar un factor es errorismo bueno y por último también esta sobrepureza funcional si yo sé que mi a y b involucran el tipo io yo sé que evaluar esta función no puede tener ningún efecto espontáneo es decir, llamar esta función mil veces puede ser lento quizás tienen que hacer cálculos medio tediosos pero no va a por ejemplo imprimir a la pantalla mandar un mail no puede lanzar visibles y que también sé que si una vez le evalúes y le evalúe a i si yo después veo f de x f de x ahora puedo poner i y ¿che? básicamente puedo reemplazarlo por fuera y eso lo sé ahora por la orden porque happy es puro bueno pero hay variantes que no puedo er no puedo expresar por ejemplo si quiero hablar de la función que ordena cosas si esto como si lo habéis visto pero es si a se puede si tiene un orden si tiene un operador menor entonces esto va a sort la de lista de en lista de entonces esto si me da aceptación paréntesis me dice que era solo que puedo pasar listas de A de algún evento ¿che? pero hay varios impedantes que yo quisiera que me de y no me los está dando por ejemplo ¿quién me dice que esto no es la función constantemente de la lista vacía? ¿che? una implementación válida de sort sería sort de lo que sea o sort igual const lista vacía sort x igual lista vacía ¿se entiende? yo quisiera que mi compilador encontrara cosas como esas que me dijera mirá querías que sort fuera algo y no me lo dijiste ¿si? entonces yo no puedo hacer nada pero quisiera poder expresárselo y que él lo chequeara algo más realista sería que quizás te confundiste y no querías hacer nada más pone con su lista vacía sería como muy muy obvio pero es tranquilamente posible que alguien se cumple menor con el mayor tranquilamente si o menor por menor igual no a veces menor por mayor no o que por ahí tenés un error en la condición de borde y esto siempre te saca el último elemento es súper razonable si no sé ha pasado entonces nos gustaría por ejemplo decir mirá yo tengo una lista de A y me tenés que dar una lista que sea la paramutación de esa lista y que todos los elementos acá estén ordenados por esta relación de orden en Haskerson no lo podés expresar si porque no es a priori no es un tipo eso si esa cosa que le querés pasar a sort no es un tipo le podés expresar el tipo de las cosas que están ordenados no no hay informado en él y más aún a veces que quisieras pedirle cosas o sea vos sabés que no es que tenés un error sino que lo que querés expresar no lo podés expresar en el lenguaje si yo quiero decir head si la función que tiene el primer elemento yo quisiera decirle che mirá esa función solo funciona para listas no vacías no tiene sentido head pero una lista vacía o sea en este momento head es así en Hasker y solo te entras de que hay un error cuando le pasas la lista vacía en tiempo de runtime si al momento de correr te quedo la lista vacía y dice prelude exception head and things y eso es un bajón en un lenguaje que te prometía como la parasea de la seguridad de tipos te encontras una excepción en tiempo de cóm es un bajón entonces te gustaría vamos acá decir mirá hacer esto mientras que esto no sea vacío si esto si lo vamos a poder expresar con un poco de tramos generador bueno entonces vamos a ver un par de excepciones que nos permitan hacer esto primero ya conocemos esta sintaxis para constructores de tipos si data un tipo y separas con la barrita vertical los dos constructores que tiene un tipo si otra sintaxis que quizás no conocían que es esta esos son los mismos tipos que en la anterior solo que en otras clases esta es la extensión GADD o generalize algebraic data types donde es básicamente lo mismo lo que estoy diciendo ¿no? estoy diciendo mira bull tiene acá en la estrellita ¿sí? donde true es un bull y false es un bull satelisto de los constructores adentro de un web ¿sí? ¿se entienden? ¿se entienden? por ejemplo yo podría decir esto debería ser un doble dos puntos porque a mi mi fuente no me lo hizo obvio eso árbol si llevo un tipo y tengo un tipo parecido a maybe y yo defino que bananero es un árbol de fruta y que heap es un árbol de taz porque asumiendo que taz y fruta las están definidas alrededor ¿sí? entonces ahora tengo dos constructores que serian del tipo árbol pero no deben exactamente el mismo árbol debe haber un árbol con cosas variantes y eso va a ser sorprendentemente muy poderoso ¿por qué? si esto puede debería haberlo una pausa de suspenso acá antes está el postre o en la mesa para que siguen comentando ehm yo puedo definir por ejemplo ¿se acuerdan de Goy? un tipo que no tenía insancias puedo definir dos tipos que son muy parecidos a Goy son empty y no empty uno tiene constructores simplemente tipos que existen ¿si? nadie los puede evitar uno puede dar una instancia que no sea botón de empty y no empty y después defino el tipo lista que lleva algo, algo y me da son los constructores que me van a dar cosas distintas cada constructor nil me va a dar una lista de cualquier tipo ¿si? y en este segundo parámetro le pone empty cons va a dar un elemento de cualquier tipo una lista de ese mismo tipo y acá cualquier cosa usted ve puede hacer lo que quieras y me da una lista de A no de empty ¿si? simplemente le puso esta etiqueta al segundo parámetro del list que le vuelve y lo puede hacer ¿si? porque no está obligado que cada constructor le vuelva el mismo tipo exactamente ¿razonable? ¿razonable? ¿por qué esto está bueno? ¿si? porque yo ahora puedo hacer una función que lo tengo acá ¿si? yo ahora puedo empezar que save head ¿si? toma una lista de apps pero que el segundo argumento de ese list sea non empty ¿si? y como el segundo argumento de list es non empty yo sé que lo he construido con const porque si hubiera sido construido con nil tendría un empty entonces sé que lo he construido con const entonces sé que puedo menos un elemento y puedo devolver y no solo esto me deja a mi dormir a la noche sino que esto lo deja el compilador dormir a la noche o no sé estar en favor reposo o sea si ustedes van a head ¿si? la función head del preludio de Haskell y le dicen a Haskell che avísame cuando haya patrones no exhaustivos que van a decir che mirá head tiene un patrón que no es exhaustivo porque no matchea a la lista vacía si ustedes leen esto a Haskell le van a decir que los patrones son exhaustivos ¿si? ¿por qué? bueno, esto si, bueno si estamos llamando a save head con nil no va a funcionar esto va a ser una especie de pattern matching a nivel de tipos que se llama unificación a la PLP ¿si? yo ver va a decir save head de nil va a decir ah bueno le paso a nil nil debería ser el tipo list a no empty para algún a pero nil es el tipo list a nil para cualquiera list encaja a encaja o en realidad unifica no empty no unifica y son tipos completamente ahí juntos entonces esto me va a buscar el tiempo de compilación ¿si? no puedo decir esta oración save head nil en un programa ni por error nil bueno entonces esta es la explicación de eso antes de pasar esto lo que iba a decir de la exhaustividad del patrones Haskill se va a dar cuenta cuando ustedes estén destruidos lo voy a dar después pero no quiero decirlo porque sí Haskill se da cuenta que lo único que ustedes necesitan de escribir para save head es este caso y no el caso nil básicamente puedo que se trompa yo voy a escribir save head nil no porque nil no me hallaría con esto listo estas exhaustada cubriendo todos los casos que puede dar tu función ¿si? entonces tu función es total será que esta definida pero no solo de los constructores bueno esto nos trae algunas restricciones por ejemplo no podríamos definir una función que fuera de google en esto es lo que no podríamos definir que a veces medía nil y a veces const 25 de nil por ejemplo ¿por qué? porque nil y const 25 de nil son tipos distintos ¿si? a priori este es list de alguien nil para list de alguien empty y este es list de alguien non empty ¿cierto? entonces no podrías nunca tener un codominion fu no podrías esto es full a ¿quién? nadie ¿se entienden? entonces no podemos expresar eso eh así por lo menos si es fácil resulta que si lo vamos a poder expresar con más trampa eh pero lo interesante es que aunque siempre llamáramos a fu con false ¿si? aunque cada vez que en el programa dijéramos fu de false tampoco ahí lo podemos usar no es que están chequeando esto ¿si? si yo te llamamos a fu de false es probar 12 o 25 nil ¿si? no es que el chabón está chequeando al momento de llamar no le interesa ¿si? quizás yo lo llamo sí o no me lo llamo no importa eso es eh no importa que tipo tiene fu X al momento de que yo le cine sino que tipo le puedo probar al compilador que tiene ¿se entienden? ¿eso no sonable? o sea yo no puedo probar que fu siempre va a ser del tipo este a pesar de que yo siempre llamo y que yo siempre llame con un cierto valor no se lo pruebo porque quizás en otro momento del programa voy a incluir el estilo de hecho más largo bueno entonces nuestra forma de probar cosas son los juicios de tipado y en este momento no tenemos un lenguaje suficiente para expresar cual es el tipo de fútbol algo que a veces puede ser nil y a veces puede ser const en el 25 nil ¿si? o a veces puede ser list anti y a veces list anti no hay un tipo que nos deje expresar eso bueno hay algo interesante es que nunca estamos usando el valor de algún empty on empty empty no empty están deshabitados no hay ninguna instancia de esos tipos están usando puramente como etiquetas para hacer pattern matching a nivel de tipos ¿si? solo para que la unificación de bien y saber para poder asumir cosas bajo la unificación de bien ¿si no es así? a su vez si podemos hacer un tipo que cubra ambos casos con algo que se llama cuantificación existencial ¿si? que esto significaría si yo tengo un posibilidad de list de a tengo para algún b ¿si? un posibilidad de list de un list a b ¿si? este es el nombre del constructor es el nombre del tipo se suelen ser iguales no me importa esto significa esta expresión ¿si? si vos tenes algo de esta expresión entonces tenes un posibilidad de list a ¿si? es medio duro que sea existencial y tenga un forall pero medio como que tiene sentido hay logro con cuidado pero les juro que tiene sentido poner un forall cuando es existencial porque ves la impresión para el natural si tenes una de estas opciones tres o menos y bueno ahora si podemos decir que F va de Boolean posibilidad de list de quien? ¿si? ¿porque? bueno porque posibilidad de list de a te dicen mira es un list de a b con b es a y que vos no lo sabes ¿si? y F no lo puede saber eso es algo importante F no tiene idea de quien es este b no lo puede controlar o sea y nadie que reciba un posibilidad de list de a puede saber quien es ese b existe pero en breve no sabe quien es es información segura la segunda extensión que vamos a usar va a ser la más horrible la otra fue interesante y esta es horrible se llama DataKines ¿si? entonces ya sabemos cómo definir Data fruta es para la manzana ¿si? son dos constructores DataKines lo que hace es que cuando yo digo Data de algo este algo se convierte en un Kine nuevo ¿si? que no es ni estrella ni estrella ni esta estrella ni know que necesitemos los Kine nuevo y que habitantes tiene que tipo tiene y las constructores que le acabo de decir ¿fasonables? entonces a partir de que yo dije Data fruta es banana manzana manzana y banana son tipos y fruta de su. quente ¿si? solo para confundirlos más aparte y esto es como no hay confusión por como se puede dar Esto también funciona como una declaración De un tipo y dos valores Pero como nunca podés mezclarlo No hay ningún contexto donde puedas mezclar los dos Es claro por contexto Cuando te referís a avanzar el valor y avanzar el tipo Entonces esto me está declarando Un tipo con dos valores y un kind con dos tipos ¿Sí? ¿Cómo lo elevamos? Paso de acá a acá Y esto es lo que me permite Básicamente hacer un mapa y preguntar que tengo tipos dependientes acá ¿Cómo? Bueno Ah, bueno, un detalle No podemos definir una función que toma uno de estos tipos ideales ¿Sí? ¿Por qué? Porque la flechita ¿Sí? Algo que es seguro ya voy a ver La flechita tiene que ir estrella a estrella a estrella ¿Sí? Toma dos tipos concretos Y te da un tipo concreto Dos valores habitados Y te da un valor habitado ¿Sí? Digo int, bull y te da int, bull Esto no es estrella ¿Sí? Entonces Esta flechita no puede tomar esto Esto no es un elemento de estrella Parar es un elemento de otro kind distinto que es fruta Completamente separado de todos ¿Se entiende eso? Pero fruta sí es un kind A la estrella El que no es un kind de estrella es ganana Fruta como, como kind Claro Claro Fruta como tipo Si, si no tuvieramos data kind Fruta sería de kind hasta ahí Pero fruta como kind Porque data kind No es Sacar el mismo nivel de estrella Sacar manos Entonces nunca puedo hacer esto Lo cual tendría sentido porque no está habitado No hay ningún valor de ese tipo Bueno Si, si puede ser o disfruta en algo Se disfruta como tipo Claro Como tipo se le da a la vez Disfruta en algo, sí, pero no lo van a dar Claro, claro, claro Claro, claro Como tipo Bueno Entonces no puedo hacer funciones que lo manejen Funciones que manejen Son nuevos tipos que acabo de crear Te quiero decir Ahora puedo usar eso mismo que usábamos con JDP Tienen que usar tipos como etiquetas Para usar de un patrofágico Para unificación ¿Como vamos a hacer esto? Por ejemplo, yo defino el clásico de los naturales Que son el Z o el sucesor de un natural Z es 0 Entonces Si usamos de kind Todos estos son tipos También son valores Pero como lo vamos a nosotros Van a ser tipos Z es un tipo S es Z es un tipo S es Z Todos son tipos Aprev no tiene absolutamente nada que ver el uno con el otro No es que uno no esta compuesto por el otro O O sea, nada Son tipos de ingeniería que hay valores que están en uno Y entonces están Todos deshabitados En ese punto Bueno, entonces Todos deshabitados Entonces Este diapo Creo que ustedes no lo tengo que justificar Porque es divertido No ustedes ya ven porque esto va a ser divertido Porque ya se lo anticipó con esto de JDPs Este diapo es un caso de uso razonable Para usar datagimes Sin JDPs Datagimes por si solos Podría ser útil para si yo tengo, por ejemplo Una biblioteca de aritmética de punto fijo ¿Sí? Y yo quiero decir Mira, tengo un Algo que tiene de 64 dígitos Y algo que tiene de 64 Quiero que me asegure que tu suma Toma dos cosas de 64 dígitos Y me da algo de 64 dígitos ¿Sí? Quiero verificar que la suma Conserva el número de dígitos de sus crámenes Eso podría ser un uso de datagimes Sin JDPs Pero el uso más frecuente que será datagimes Es con JDPs ¿Por qué? Bueno Entonces Vamos a solucionar por lo menos este problema Se conoce la función simple Si toma dos listas Y toma una lista de tuplas Me agarra un elemento una de otro Pero la otra ZIP como no sabe que son de la misma longitud O si lo son Tiene casos especiales para si se acaba una antes O si se acaba la otra Lo que vamos a hacer ahora Es un ZIP Que pueda verificar Que ha patente este canal mismo La misma longitud Y devuelve una lista De tuplas de la misma longitud Usando JDPs y Datanets Esta es como la mentira más grande Depende de la misma longitud Entonces voy a definir Un tipo que se llama Vector Que toma algo de K en la estrella Que es el tipo de los valores que contiene Por ejemplo, el char, el público, lo que sea Y un N ¿Si? N ahora es un K Y los tipos que puede tener son Z, 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 Z Y devuelve, bueno, un tipo Que es con valores Vector va a tener dos constructores Que lo llamo NIL y PADOS Porque soy poco creativo Pero se pueden usar mejor en nombre Bueno, NIL va a ser el primer constructor Y construyo un vector de A, Z Para cualquier A ¿Si? La idea es que estos segundos Se hagan la longitud del vector Entonces yo construyo con NIL El valor, el tipo de NIL Va a ser un vector de A, Z Para cualquier A Y después hay un constructor que es COX Que es YLOG A Un vector del mismo tipo De longitud N Y me da un vector Del mismo tipo Pero acá lo taquio con G, Z, Z ¿Si? Este proveedor es una etiqueta Los constructores son etiquetas Que me ponían Entonces cuando etiqueto A esto, esto Estoy etiquetando a este par Con esto ¿Si? Eso está bastante ocupado Porque si ahora yo Entonces, básicamente la idea es que Si tengo un vector A, Z de N Sé que tengo Un A Y un vector A, N ¿Si? Eso va a ser Con lo que vamos a superar A ser bastante bajo ¿Vaja? Ah, no hay más ¿Verdad? ¿Cómo hace uno safe head con esto? ¿Si? Bueno, safe head Tengo un vector de A Y yo quiero decirle que no está vacío Lo vacío es que tu longitud Sea por lo menos 1 ¿Y cómo expresa un por lo menos 1? Bueno, eso es el asesor de ALI Para algún N Claramente no me puede pasar NIL Porque NIL es de tipo vector AZ Y Z no unifica con SN para ningún N ¿Si? Entonces, por el mismo motivo Safe head de NIL es un error Al tiempo de compilación Y por el mismo motivo Él se da cuenta De que esta función es total ¿Si? Esto es lo único que necesita Escribir para el safe head Los otros casos son Imposibles Y como puedo hacer un SIP Que lo llame SIP' para no clashear con el SIP SIP' va a tomar un vector de A De longitud N Un vector de B De longitud N Y va a volver un vector de Dupla AE A E-B De longitud N ¿Si? SIP' de NIL Y NIL es NIL Tiene sentido SIP' de CONS X, X, S CONS I, Y, S Es CONS De la tunda de XI Y SIP' de X es IS Acá X es IS Es ¿Qué tipo? Bueno Vector A Y alguien Cuyo sensor es N Y IS Es vector B Alguien Cuyo sensor es N ¿Si? ¿Se entienden? Hasker es suficientemente inteligente Para unificar eso Para decir Mira, si Tu sensor es N Y tu sensor es N Entonces es el mismo SIP' de NIL Entonces Esto equipa A M O sea Por cierto Es otra vez Dos vectores del mismo tipo Y la misma longitud Pero de distinto Tipo de esto Y partir N-1 ¿Razonable? Hasker Es casi suficientemente inteligente Como para darse cuenta De esta situación Total Casi Hay un pan abierto En el FHC Para que Es muy curioso Si le pedís Che Esto es total Dice No, mira Te falta NIL CONS Y CONS NIL Si lo intentas escribir Te dice Che No, este patrón es imposible Entonces No es que está nada Y no sabe Si es imposible Solamente No está puesto El Intentá hacerlo Y fijate si es imposible Y así va al crack Pero Pero Es simplemente un bar Que está bien Bueno Algo un poco más interesante Quiero hacer un sort Que me resabe longitud Estos dos tipos que vimos No nos van a permitir Usar No nos van a permitir Estresar No nos van a permitir Decir Mirá El resultado del sort Está ordenado Es bastante más contento Eso lo vamos a hacer ahora En Hask En Hask Si podemos hablar Con esta matufia De la TACAIN Y los tipos naturales De la longitud de las cosas Entonces yo puedo decir Que selection sort Toma algo que Es ordenable Toma un A que es ordenable Un vector de AN Y un vector de AN Si Entonces por lo menos Lo que ya probé Es el invariante Hay que reemplazar las longitudes No probé Que No sé Lo reemplaza todo Con el primero Yo podría hacer Si Entonces Como hago Bueno Nil es Nil Si Selection sort De Nil es Nil Selection sort De Underscore Underscore Si Esto se frente a esto Llámalo B Si Como un alias Para esta cosa Entonces lo que hago Bueno Hago Extract min De B Agarro el mínimo Si Se lo saco Y si Ah bueno Y lo pongo al principio Agarro el mínimo De todo Lo pongo al principio Y vamos a seleccionar Sort de R' Que es el resto De B Si Sacarle El mínimo Y dejarlo De otro Extract min Es lo que se imagina Extract min Dado un vector no vacío Porque si no no tiene sentido Y acá está buenísimo Esto Como Este caso Es siempre un caso no vacío Yo sé que puedo llamar Extract min El chabón ya se da cuenta De que Extract min Que necesita un Sdn Por estar en un caso de Cons Está bien llamado ¿No necesitas Explicamente hacer Data Magic o Cons? Es un password Ese es el que Puede entrar acá No es suficientemente Inteligente Para darse cuenta Que Si yo como ve Es un izquierdo Cuando vamos a darse un caso Con ninguna otra cosa Me dejaría compilar No es que Un prueba De los otros constructores Eso es lo que le está faltando No está probando Poner nil Y viendo que falla Pero si En ambos casos En realidad Yo voy a enforzar El data Magic De lo que pasa Ese es el mismo Mal Que el otro Bueno Entonces Extract min Es lo que se imagina Hago el mínimo De toda la durmida Comparo ese mínimo Con este Si sí Si es más chico Este me quedo con este Y no hago nada De la lista Y si no Meto este Al precipitralista Que tengo con el mínimo Pero Es el extract min Que había ahora Solo que ahora Esta tiene un petitilado Es probablemente Chequear la longitud Si? No hay forma De que el extract min Cambie la longitud De estas dos cosas Bueno Pero no podemos hacer Algo que Que si puedo hacer En otros lenguajes Que es por ejemplo Replicate Si el Replicate Es una función de Haskell Que le das un elemento Bien entero Y te da una lista De ese elemento Tantas veces Replicate 3 O la S O la Marabona No No podemos hacer Algo que fuera De esta forma Replicate Te doy un N Que sería un Nat Un A Y damos un vector A N Porque a ellos Yo no les quiero Pasar sucesor De sucesor Le quiero pasar Mi Si yo le quiero Pasar 37 No Sucesor De sucesor Que sería Un tipo O algo así Ya entienden Este Este chaboncito Ahí Acá no se ve La maduja De la NACA Este Es un tipo No es un valor No puedo Mezclar Los dos A GEL No es suficientemente Excesivo Para dejarme decir El vector A de 37 ¿Se entiende eso? Eso es como Acá se acaba La magia Entonces tenemos Que irá a un lugar Un poco más mágico ¿Si? Al regreso Explodamos A lo máximo Posible Esta magia ¿Si? Eh ¿Qué voy a hacer? Bueno Un árbol a ver ¿Si? Desde la tierra De Algodoslandia ¿Si? Una tierra remota Llena de criaturas Máticas Y tal Traemos a Los unidos Averes Si se acuerdan Lo interesante De estos árboles Era dos Dos Primero Como todo árbol balanceado El tiempo de lucas Y el ser Siguiente borrado Y el logaritmo Pero al contrario De otros Este invariante Que es global Si es una altura Es una propiedad global Se mantiene Nosotros Los elementos locales ¿Si? Que era la diferencia Entre la altura Y los sitios de K ¿Si? Eso es lo interesante De AB Y lo orden de A3 Entonces Un árbol a B Está definido como Un árbol vacío Es un árbol a B De altura 0 Si H es igual a 0 Y un nodo de X Con dos subárboles L y R Para left y right Es un árbol a B Cuando la altura de L Y R Difieren a los sumos Y la altura De este X Es el máximo De las dos Más un Razonable Bueno Entonces Por el variante De AB L L Que es Lo que sea AB Es AB L L Tenemos un problema Podemos reescribir A esta definición En que Todo árbol a B Es de la siguiente forma O un árbol vacío Al cual voy a llamar NIL Porque es súper creativo Un nodo Está balanceado O sea El nodo opósito tiene la misma altura El cual voy a llamar balance Un nodo Que está tirado para la izquierda O sea La altura de la izquierda Es 1 más que la altura de la derecha Lo es como lefty Y lo contrario es righty Si Es la diferencia de altura Como puede ser el sumo 1 O sea Menos 1 Cero 1 Si En un módulo de los sumos Entonces Esto lo cubre todos los procesos de saberes O estás igual O uno de variación para acá O uno de variación para acá O uno de los sumos Son mil Son autoridades locales O uno de los sumos Ni Bueno La magia La magia hecha Haskell Esto Simplemente es una versión de Haskell De lo que teníamos antes La clasificación Partilismo 4 O tres O tres Somos GDTs Para decir En el nodo ¿Si? Toma Un N ¿Si? Es el mismo N Que habíamos antes La representación Un área de naturales Un tipo Y me da un tipo ¿Si? O sea Es un tipo Ni Me da un A y el nodo ZA ¿Si? Este primer N va a ser La altura ¿Si? Entonces Ni me da un A y el nodo ZD ¿Que contiene? Bueno Lo que quieras Es una relación Contiene un tipo De piedra Lefty Toma Un ángulo izquierdo Que tiene altura N más 1 Un árbol derecho Que tiene altura N Y me da Un árbol Que tiene altura N más 2 ¿Si? Lo cual tiene sentido Con la definición De la altura Que había dicho Que es el máximo De los dos hijos Más 1 Y en particular Lo llamó Lefty Porque la altura Del primero De los parámetros Es mayor Que la de eso O Lula ¿Si? Por el motivo Ranty Toma área De altura N A la izquierda A área De altura N más 1 A la derecha Y me da un árbol De altura N más 2 Porque es el máximo De las alturas De los hijos Más 1 Balance Toma dos árboles De la misma altura Y me da un árbol De la altura De esos Más 1 ¿Si? 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 Con esta O sea Esto es interesante Porque ya Ni siquiera escribí código Solo escribí un tipo No escribí una función Y ya esto me asegura Que cualquier cosa Que construya A los mismos constructores Es un árbol Desvalanciado O L Obviando el Inverente del orden ¿Si? Con una V En particular Es un árbol Linaria de búsqueda Y eso no lo puedo expresar Si estoy expresando Inverente estructural ¿Si? De altura Y de composición Del árbol Nada que yo pueda construir Con estos No va a ser una VL ¿Si? Si alguna función Me dice Yo estoy en una VL Y le intenta Ser desvalanciado Esto No Eso puede construir ¿Si? Y eso también Es chequeable El tiempo está aquí El tiempo de No tiras Bueno Entonces Es interesante ¿Si? Porque nos salva De tener que correr Tests Una de las primeras Cosas que yo sacé Era un red dark Y estuve más tiempo Casi haciendo test Para ver si le había Rifiado con algún T o de ese Que en codear el árbol ¿Si? Y ya es un bajón Que en el árbol Pero casi nunca Estaba seguro Lo tenía que correr Un millón de veces Para asegurarle Si alguna vez Una rotación No rompí las cosas Acá Vamos a codear Las rotaciones ¿Si? Porque para mantener Una BL Durante inserción Y borrado Tenés que rotar ¿Si? Pero el combidor Se va a encargar De decirnos Che mirá No podés garantizar Me que está balanceado Te faltó el caso Donde el hijo derecho Este Ni la altura mayor ¿Si entienden? Ese diagramita Que nosotros vemos En el corner De mirá Tenés este caso Se va a hacer exactamente Lo que nos dio el combilador Te falta este caso No vamos a ver La parte de inserción Y borrado Porque es un choco El código Bien Después de la decisión Después Pablo Que vamos a la próxima Que va a hablar De las estructuras De los funcionales Vamos a estar en condiciones De ver este inserción Y borrado Porque es una técnica Que me sale un poco El tiempo Que se llama Zipers Que básicamente Interadores A una estructura De los funcionales Entonces JP probablemente O habla un poco de eso O sea O sea ¿Vean? También está Supongo el libro ¿Zipers? No lo he leído O sea ¿Si? ¿Si? No lo he leído ¿No? ¿No? Bueno Es un paper Bajante fácil Para leerlo Pero tiene interpretaciones copadas Habla de derivadas A las teorías de tipos Está bueno Cuestión que No quiero usar el tiempo Que nos quede Los diamientos que quieran Para eso ¿Si? Porque habría que picar cifras Pero está en un paquete llamado Abrele Static Que subía a Hack Edge Si buscan Abrele Static Y Hack Edge En Google Ponele Está a la misma definición Si para clarificar Fede Nosotros definíamos Si no Si no Claro Eso igual Creo que fue El año nuevo Más triste De mi vida Me puse a quedar Y dije ¿Puede estar buenísimo? ¿Puede estar buenísimo? Y me di cuenta De las cosas Pirotecnia ¿Qué? Pirotecnia Festejas Era un bajón eso Bueno Bueno Cuestión que está esto Con un borrado En exerción Y está interesante Que mientras haces El borrado En exerción Cosas que la verdad Yo nunca me planteaba De qué cosas Estoy preservando Me las tengo que plantear Porque si no el compilador Me va a mutear Se me tendría que decir Ah, ¿qué pasa con este otro? Ah, tengo que encargar De esto y esto Mientras hacía el código Yo, no sé Lo copiabas del Tor O menos lo buscabas En algún lugar Lo que tiene En un tiquito Pero acá está como muy O sea, está muy interesante Y ves también Una dualidad interesante Que es el borrado Necesito malo Que es el que se insertaba Es una dualidad interesante En el código de caso En fin Entonces, esto fue lo último Sobre Equipado falso Dependiente Que es ¿Qué podemos ver En Haskell? ¿Sí? Haskell El tipo de Haskell No es dependiente Entonces, todo esto Fue una publicidad de mentira Bola de mentiras Útil Mentiras Entonces, vamos a hablar De lo que es En serio Equipado de mentira ¿Sí? Esto era Lo dijiste Alt Dos Alt Dos Uff Bueno Entonces Este pequeño lenguaje ¿Se ven? Sí ¿Legra ahí? ¿O? ¿De verdad? Bueno Este pequeño lenguaje Se llama Acla ¿Sí? Es bastante parecido A Haskell La sentencia que se está Tomada Totalmente de Haskell Es la tesis De autorado Del chabón De Chalmers ¿Sí? Y es muy parecido a Haskell Solo que los tipos Sí van a poder interpretar De valores ¿Sí? Puedes tener un tipo Que dependa de valores Y la sentaxe es Mucho más flexible Que la sentencia Casi no tiene sentaxe Es la rica Entonces Veamos cómo funciona Así Entonces Voy a Primero Estoy usando Emacs Porque Altra Y todas las cosas Que van a tener Tipos dependientes Se van a usar Siempre como una mezcla Entre lenguaje de programación funcional Puramente funcional Y demostrador de teoremas Hay una relación Bastante fuerte Entre un asistente De demostrador de teoremas Y lenguaje de programación funcional Entonces Idris, Koch Acla Son en parte Lenguajes funcionales Y en parte Demostradores Asistentes de demostrador de teoremas Emacs Lo que te permite Es tener una especie De conversación Que se llama A ver acá Que yo le voy diciendo Mira Tengo que Tengo que poner un valor acá Ah mira El único valor que podías poner Es este O tenés que llenar Un elemento de este tipo Mira Tenés este tipo Este tipo Y este constructor Fijate Si lo que querés hacer Es aplicar este tipo Este constructor Esto pasa Eso Paso un poco a dar Lo que hiciste Lo que hacemos Bueno ¿Este tipo quiere Pasar en el demo? Demo 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 Es simplemente como empezar Eh Un documento Lo que apreté ahí Es Control C Control L Lo que voy a ponerle Es para que Agda Me vaya chequeando El tipo de años Especial Cuando vean que está En colorcito Es porque Agda Acaba de chequear eso Y me senta Si Es una recompensa Que tenemos Entonces voy a definir El tipo natural Especial Este va a ser un tipo Bien Un tipo dependiente Que lo voy a saber Entonces Voy a definir Data Dat Set Bueno Cero Esto ahí Lo que voy a poner es Que es Ser su natural Y Sucesor Toma un natural Y da Un natural Bueno Y lo chequeamos Da 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 Este es nada De otro Bueno Entonces Lo que voy a definir acá Es un tipo N Este set Es el conjunto De todos los tipos Es parecida Sería parecida Con lo que me he mencionado Conocada Estrellita ¿Cierto? Conjunto de todos los tipos Ahí Entonces Después vas a tener No sé si esto Está en agra Set 1 Set 2 Set 3 Creo también está Juan Está con toda la generiquía En hack se termina en box Pero en un nivel Bastante más grande ¿Qué estoy definiendo acá? Estoy con la sintaxis Parecida a JDDs Estoy diciendo Mira N es un tipo ¿Si? Tiene K en estrellita Tiene dos constructores En agra no tiene por qué Estar en mayúsculas ¿Si? Los nombres de los constructores Pueden ser lo que quieran Entonces Un constructor es Cero Y estoy diciendo Que cero Es un natural Y el poliado de su uso Es una función Que como un natural Y un natural ¿Razonable? Esta es la definición De la razón ¿Cómo es que pone la suma? La suma Es la suma Que todos imaginan Que voy a escribir La sintaxis Es un poco más flexible Lo que estoy escribiendo acá Es que El operador suma Tiene dos cosas Una a cada lado ¿Si? Es un operador binario Que se escribe en el interior Y pico Entonces Sumo va a tomar Un nat Un nat Y me da un nat La suma Es cero Y n es n ¿Si? Usted tiene que estar Igual que la cámara ¿Qué? Tiene que estar ahí No, no, no Ah, pero el móvil ¿Qué significa? Sí, sí No, pero No, creo que no Bueno Por lo menos yo nunca le hice Bueno Y sucesor de M Más M Es sucesor de M Más M ¿Listo? ¿Ahora? Está diciendo que es un parcerrón Tranquilamente puede estar Arrón ¿Ahora? ¿Será eso? Lo que me dijo acá Es el parcerrón De esto A ver ¿Qué? ¿No le gusta? ¡Tenías toda la razón! ¿Qué hice yo entonces Toda la vida? No, me parece que Cuando este no había Estaba soldado El arma no había Estaba si te explica Se daba cuenta Que como Claro Es como en Python Cuando empezás con Tubs Y se da cuenta Que todo es Tubs Y te perdona la vida No sé No sé No sé No sé Una cosa desinteresante De esto Es que Esto yo también Lo amable de ver Esto es algo No hay nada nuevo De esa escritura Lo desinteresante Es que Agra es total ¿Cierto? Agra No me hubiera dejado Compilar esto Si no hubiera podido Probar que esto termina Para toda entrada De día ¿Cierto? ¿Cómo lo prueba? Bueno Porque este argumento Es más chico que este ¿Cierto? Y este es el mismo tamaño Entonces Él solo está probando La termina ¿Eso es razonable? ¿Sí? ¿En tamaño o veces En la cantidad de opciones? En la cantidad de constructores Aplicados La sensación de la función estructurales Seguro Se abre la terminal Y si no Tiene alguna La sensación de la función O sea Le tenés que demostrar ¿Cómo es que está realmente No usa aquí una heurística Para tener una función monótona Para determinar si Le interese A un solo La teoría de constructores Porque Y la verdad No sé exactamente Lo que sé es que Si los usas Lo que se hace Lo que se hace Lo que se hace En un momento Seguro Claro Y si no O bien Por ejemplo Si vos tenés O si tenés la función Mónoma O Ya Lo demostramos Lo demostramos No sé exactamente Lo supongo ¿Cómo fácil es definir Probémoslo Pero no se refiero Algar Probémoslo En dos copias O O O Unas obligaciones De que no te va a hacer Claro Ah Lo debemos Lo demostramos ¿Qué es definir O Divides Como Abul Depende de las proporciones Abul Ni siquiera sé Si te va a echar Porque No Cuando la estés definiendo La primera No vas a tener La otra Ah Eso Buenísimo Me parece No habría alguna forma De No tiene algún Como ambiente Pero en la interrupción Punto Como se vea Antes de ver con lo siguiente Claro Antes de ver con lo siguiente Te lo dejo Para después Pero La verdad No sé qué pasaría En ese caso Cuestión Bueno Si esto es Todo lo que nos hicimos Ahora viene la parte Donde Es algo que no podemos Pensar en Estas que le hicimos Pensar acá Si Hagamos el tipo De vector El mismo Que decíamos Pero ahora Los tipos Corremos Data Vector De A ver si me acuerdo No es esto Vector de A Vector de ¿Cómo es esto? Shares A Shares A No Parece porque es explícito Y esto va de Quiero darle un nat ¿Sí? Y que me dé Un set Claro Esto está en set ¿No? O sea No, perdón Nat Tu set Claro No 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 Estoy ¿Estoy acá? No 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 es mi editor General Así que estoy Medio Bueno No Natal Vector de El set Where Ah El unico de acá Es como Es como muy idiomático Escribirlo Lo que estoy escribiendo yo Es latex Y el chabón Se encarga De pasar Me está Correndo La cosa Entonces yo Ahora van a ver Que escribo Ah No ¿Por qué hizo eso? Escribo Escribo No 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 se escribe con el m Uff Esto es el constructor De qué? Bueno Vector De A Y Z ¿Ya estoy? No se Y después tenemos otro constructor Que va a ser por ejemplo Tu Oh Perdón T T ¿Qué? Sí Es una locura Eh Esto va a llegar Dos cosas Que van a ser Un Up Es asignado Sí Es Es un up Sí To Vector De ¿Qué? Te vamos a tratar El 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 Cierto Cierto Claro Yo lo que voy a decir En Haskell Es automático Si yo digo Un nombre de variable Una variable de tipos Y no la cuantifico Está automáticamente Codificada Como un for all Es elegido por el que me llama Acá lo voy a cundificar yo Qué variable yo uso Entonces lo que voy a poner acá Va a ser un ¿Cómo va a contar? Ahí N Va a ser un Nat Llego acá Acá lo que voy a poner acá Me vas a dar un A Un vector de AN Y esto me va a dar un vector A Desorden En realidad se lo voy a contar acá Me está diciendo Ah, en esto Ah, yo creo que no escribí esto Ah, no estoy, no estoy Escribí eso ahí ¿Acá lo hacías? Y me va a recompensar tus colores Bueno, entonces esto es Eso Entonces esto es parecido a lo que teníamos antes Sí, solo que ahora efectivamente esto es un valor No es que es un tipo Tala que enviado Perdón, no es que es un Constructor Tala que enviado a un tipo Sí, esto es un valor Entonces lo que permite esto es hacer lo siguiente Repliquete Esa es la repliqueta, no sé que lo queremos hacer Repliquete va a tomar Un natural Va a tomar un A Quiero modificar entonces el A ¿No? Va a ser A Es un tipo Sí, bueno, lo que describen entre llaves O el tipo realmente sí significa Que está a todo A de tipo Z En ese caso Por viva Para todo el tipo natural Solo que Si le ponen tres llaves Está que acaba que infiera Claro Automáticamente eso Está aquí Y la diferencia entre Llave y Y paréntesis Es que paréntesis es explícito Y llave es Implícito O sea, podés inferir el tipo de A e inferilo Mientras que acá le estoy pasando un N a replicate Y quiero que me Quiero tener que escribir ese N Lo va por inferir N Entonces voy a escribir Dado un N Y un elemento de tipo A Quiero Un vector A De longitud de A Vamos a la ver ¿Dónde? A Repliquete de 0 X es exilom Y repliquete de sucesor de N Con cierto X Es igual a Voy a poner un X Después voy a poner T O sea, la flechica del vector Y después voy a replicar ¿Qué quiero hacer acá? N Y X ¿No? Si no me confundí mucho Genial Eso es abajo, me acuerdo Si El que tengo en colorexito me compiló esta vez Entonces, esto me está diciendo Mira, yo te voy a dar un N Y esto es un valor Si te voy a dar un 47 Y yo me vas a un vector de este tipo De 47 elementos Esto para todo N Salud Entonces, esto es algo que no pudiéramos decir Y yo me agacho En En ¿En qué? Haskell En Haskell Porque se me fue la palabra Y lo tengo en el Fine Así que está seguro que es el tipo que te vas a comparar Claro Claro Si, se podría sonar decir El mismo tipo de Si, de parametricidad De algún tipo de Haskell Esto probablemente puedas probar Que es exactamente este Una de las cosas Si, ese es un católogo Y cuando yo digo ¿Se podría probar? Estoy pensando si no lo podría probar Dentro de algo Hay algo que es Interesante quizás ¿Habal? El código Te voy a usar por menos El El Podés acceder acá ¿Habal? Espérame un segundo Porque hay algo interesante Que lo voy a tener acá En mi compu Y lo que va a pasar acá Que solo que estás jugando Al noche Con ¿Hack? 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 Puedo probar en acá La La partición Entre demostrar Teoremas Y Construir programas Se borra bastante De algo Entonces Por ejemplo Yo a veces Pudiera tener Decir Te construí Acá Acá lo puedo hacer Sol Por ejemplo Que Yo tenía algo de acá De M ¿Si? Y este chaboncito Y entonces Pudo descubrir Que este era sucesor de M ¿Si? Y que este sucesor de M Es el sucesor de N Entonces Está bien Que es TN Que es TN Es TN ¿Si? Como en vallá los tiempos el sucesor Pero el S es que no voy a poder Y más eso lo puedo hacer acá ¿Si? El ejemplo clásico de eso va a ser con K Así que quiero contratar a los vectores ¿Si? Esto es lo ultimo ahí Que intermedio Entonces Quiero decir Que contar Todos dos vectores De la longitud de M Y en las respectivamente Y tengo un vector de la longitud de M Y voy a decirlo así Voy a decir Para metrizamen A es un tipo Eh M Y M Y esto lo puedo escribir M Y M Son naturales Pero las presiones dos puntos Y después Contráfico Gracias Tengo que contratar a Es hard ¿Viste? Me quiero ser muy pesado No, no Gracias O sea Me voy a decir algo Porque me vas a decir vos Me quiero que lo llevo Si no No te voy a decir Es muy probable Todavía no estoy acostumbrado A donde necesitas TN Entonces Vector A N Vector A M Vector A Y esto es a mayúscula No, ¿Por qué? Ah A veces aprieto inicio Por eso es La tecla de bugs Que está al lado del inicio Debo Entonces Esto es vector A De N M Y esto es algo Pado Y bueno Todavía no lo definí Así que No me voy a dejar compilar Porque No lo definí Pero Claro Me dice Mis indefinidos Por tanto Lo interesante No solo estoy usando Valores Sino estoy usando Funciones ¿Si? Como ya no puedo probar Que pasa Hacemos una operación Y me da Un NAT ¿Si? 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 Entonces Esto también vale ¿Si? Usar cualquier operación Si lo quieren ¿Si? 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 Donde vas a decir Donde vas a decir A ver Corregimos Si me digo Bueno Vas a decir Data Evenness Y va a tener Dos estructores Que van a ser Las dos demostraciones De que algo puede ser Para Y del celo Que va a ser El tipo Evenness Z Y Even Recursivo Lo que sea Que va a ayudar A una demostración De que N es reducida De que N es par Perdón Y tenga una demostración De que N es par Que eso va a ser El tipo De que N es par En el último Con dos constructores Que van a ser Las dos de composición Entonces Con cat Yo hay dos formas Razonables De que tenemos Una es Que va a invitar Al tipo Al constructor Si Eso va a ser Lo más natural Porque Chaum Va a poder probar De uno Puede ser Que un cat De Epsilon Con X Va a ser X Y un cat De Algo Voy a acordar X Cosito B Con A Perdón Si es muy lento Con W Es X Cosito Con K B W A Ya Pero si solo combine ¿Si? Neta razonable Como estos tipos Si ustedes se ponen a fijar Son exactamente Los tipos de los constructores Si el chabón no necesita Ninguna ayuda Para eso Ahora Si yo esto No lo hubiera hecho De esta manera exactamente Si no por ejemplo De la siguiente manera Con cat E Y esto O sea Esto va a ser Contante ¿Si? Pero lo voy a poder hacer igual Esto ¿Si? El chaboncito A prever No lo va a poder Roja Y pobre Tiene 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 ¿Por qué? Mira lo que me decía Esta es como la parte De la confusión Por lo que N No es igual A N Más 0 ¿Si? ¿Por qué? Y bueno Porque Yo le di un X ¿Si? Que tiene longitud N Un Epsilon Que tiene longitud 0 ¿Si? Y yo le tenía que devolver Un vector de N más 0 ¿Si? Pero en realidad Le di un vector de N Que era X ¿Y quién le dijo A él que N más 0 Es X? Que es N Z más 0 más N Si lo sabe Porque es la definición De más ¿Si? Pero el otro No lo sabe Y para el otro Hay que usar Demonstraciones ¿No sabes agregar La regla De N más 0? Si Sería 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 Pero vale Ah ¿El código válido O no va Validando La duda Me parecería Que va Si No Podrías No Si el otro Va a ser Sub Sub Está bien O que si no Te harían Richer Pero el case En uno de los dos Pero Es N Z Z N Si eso 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 deberían Dar O sea Aquí Supongo que son Dijuntos ¿Y dónde está Teniendo esto? De lo que me parece Una necesidad Algo más general Que Para la De 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 la Dos vemos quizás Ayer De esta Producción Así que bueno Es que No sé si me da Puedo contar A ver Porque Tengo que Estar Creo que Tengo que Estar Subo 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 Claro Bueno Subo 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 A ver Ok Y termina en ALTA Si termina en ALTA Trac Lo que termina en ALTA Entonces en una de las dos Yo voy a ver cuáles serían la siguiente propiedad Porque va a ser posible La propiedad que voy a necesitar es Que 1 Más 1 Más M Es lo mismo Simplemente que 1 más 1 M más M Ahora vamos a saber por qué Esta propiedad la voy a necesitar Si, es masquerosa Lo que voy a probar A ver Si Si Entonces la demo que tengo ahí es que la hemos hecho La suma es como aquí Lo que voy a usar, lo estoy haciendo elaborar esto Para que vean lo que es A ver Aquí Genial Entonces A ver A ver Ah, tengo que ver la propiedad de cualquiera Sabía que me importaron en un lugar, pero no importa No vamos a poder chequear porque falta un paquete acá Porque voy a encontrar otra paqueta Cuestión Que esto Es como demostras algo Poner Esta es la demostración De que N más Z es Z Es lo que necesitaba para la anterior ¿Si? Esto es un tipo ¿Si? El triple igual Se llama con concluencia Es el tipo de demostraciones De que esto es igual a esto ¿Si? Entonces RightBid RightBid RightIdentity Toma un natural y te demuestra que N más Z es N ¿Cómo lo haces? Bueno RightBid es Z RightBid es Z Debería decirte que Z más Z es Z ¿Si? Simplemente O sea, debería devolverte algo de tipo Z más Z ¿Si? Y eso lo puedo hacer solo Porque Z más Z es parte de la definición Acá definí ALT Y O sea, definí más comodarias de ALT Pero Z ¿Si? Cuando lo tengo al principio Simplemente me devuelve el segundo argumento O sea, cuando ve Z más Z Devuelve el segundo argumento A por este Z Entonces lo que le puedo decir acá es Refle Refle es Reflexividad O sea, esto vale Céntate por reflexividad ¿Si? Las dos cosas que pedí son iguales Expandilas O sea, normalizalas Y fijate que son iguales Por reflexividad Ahora, acá no es Tan simple ¿Si? En el caso del sucesor Porque esta no es Recursiva A ver Acá yo no tengo que probar que sucesor de N más Z Es sucesor de N ¿Si? Entonces sería el segundo caso de la mostración Y lo que voy a usar acá Es algo que se llama Congruencia bajo una función Que es un tipo de mostración Que básicamente toma Una función Una función De A B Una demostración De que un X Que va en A Y un Y Que está en Perdón Perdón Una función igual X y A Perdón X Y está en A ¿Si? Toma una demostración De que otro Y produce una demostración De que otro ¿Si? Eso es como Toma una función Esta Una demostración De igualdad de dos opinandos Y produce una demostración De igualdad de dos opinandos De igualdad de dos opinandos Que resulta de la indicación de la función Entonces Acá lo que estoy haciendo es Es final Es básicamente inducción ¿Si? Estoy diciendo Concurrencia Bajo sucesión Bajo sucesor De esta igualdad ¿Si? ¿Por qué? Porque te creo que Esto lo que estoy diciendo acá es que Sucesor de N Le pongo a esta Más Z Es igual a S N Entonces Lo que estoy diciendo acá es Eh Concurrencia Bajo sucesor De Right ID N Entonces Right ID Yo le dije que Con Right ID Esto Quiere igual a Esto No, con Right ID El N 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 Es Primero Rescribe esta suma ¿Si? Porque esto en realidad Sucesor de N Más Z Pero eso lo pude escribir Simplemente porque Es una reestructura de Sucesor de N más Z Eso es por la definición de sub Entonces Después le digo Eso lo hace solo ¿Si? Entonces después le digo usar la prueba de que n más z es n que se llama raíz de i de n bajo la función sucesora y eso es una demostración de que sucesor de esto es sucesor de esto sería n es sucesor ¿Razonable? ¿Y con eso es un poco grueso? Ah, hay que usarlo Eso vale para todos los n Claro, apenas lo uses, eso vale Y ahora, ¿cómo lo usamos? Para usarlo, estoy aquí, 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 aquí Esto, ¿cómo lo hacemos? Bueno, define un proyectado que es sustitución bajo congruencia ¿Sí? Le doy el tipo vector de A ¿Sí? Vector de A ¿Y vector? Ah, bueno ¿Cómo decirlo? Esto, lo hago súper rápidamente Esto toma una proposición, una demostración de que x es congruente con y ¿Sí? Saben que son la misma cosa Toma una proposición Que vale para La proposición A Claro, bueno Esto, toma una demostración de que x es i Toma una proposición que se aplica a x Y te va una proposición que se aplica a i ¿Sí? Que no es lo mismo que este otro Que te va a quedar iguales Si x e irán iguales a este x Y serán iguales a este y Es precisamente el que da el segundo una vez que le hace el primero El contenido de la demo es algo interesante Pero no va del tiempo De por qué yo puedo poner En este tipo puedo poner el refle Así nomás Es el único elemento del tipo de demostraciones de x igual a i Es algo que no va del tiempo Pero es interesante Cuestión Que lo que uso es Esta es la proposición Esta es lo que toma un a y va a ser Vector a toma un a y va a ser Esta es la proposición de igualdad Es 5 que es el principio pertinente Es 9 de 12 Invierto esta Y le doy b Que es este p de x ¿Sí? Porque p es vector a ¿Sí? Entonces esto se encarga de hacer esta Esa es la proposición de ¿Ya? De que Sería n más z y n ¿Sí? Son iguales Usa eso y me da p de pi ¿Por qué? Porque son iguales N más z y n ¿Sí? Y entonces esto tipa En este caso ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene esta rama donde z es r En este caso ¿Sí? Este después se lo voy a subir Porque ahora Es para valor Con el punto de entendimiento Quizás esta Esta Por acción Pero básicamente así Es una demostración ¿Sí? Lo que más es convencer al chabón De que los tipos Que vos utilizas en tu código Efectivamente Son los tipos Que dijiste que iban a Si no No los vi Si no los vi Entonces Esta es una forma de mostrarlo Ya Es chino Nada Y la otra Es Algo que yo descubrí Anoche Estaba hablando Bueno Y por eso Lo quería mostrar Que es Razonamiento de posicional A ver ¿Cómo vamos para esto? ¿Cómo vamos para ver Una línea más? Acá Ahí Genial Entonces Acá quería probar No No, no, no Quería probar la computatividad De la suma ¿Sí? Quería ver una Algo del tipo N más M Congruente a N más M ¿Sí? Un elemento de ese tipo Entonces Lo que probé Primero Pruebo En el caso No sé Z ¿Sí? Quiero ver que Z más M Es Z más Z Digo esto Le digo Por reflexividad Reescribí pero a M ¿Sí? O sea Expandí lo Atemio en Rai Vas a ver que es M Por Rai Dí Sabes que podes Escribir a esto Como M más Z ¿Sí? Esa es la condición simétrica Una vez que M más Z Es Z Y luego Y esto Lo pide Esto también es un poco Más interesante Quizás Empiezo con Susor de N Susor de M Quiero llegar Susor de M Susor de M Lo voy poniendo acá Susor de N Susor de M Por reflexividad Que es sucesor de M N más susor de M Es simplemente Describir la suma ¿Sí? Ahora Bajo suma Uso la congruencia De N y susor de M La continuidad Perdón Con la continuidad De N y susor de M Con lo cual puedo A estos dos Hacerlos así ¿Sí? Y esto me da esto Uso reflexividad Bajo sucesión Bajo sucesor Para ver que Susor de M Más N Es sucesor de M Más N Otra vez Por definición De suma Ahora uso la congruencia Bajo la composición De susor Este es sucesor Punto sucesor Y al uso Y al uso Con continuidad De M M Sipio esto Y ahora desalgo ¿Sí? Ahora voy aplicando Las constructores Y acá termino con Un 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 y yo lo concateno de una, vas a decir, mira, lineas N y M, y vas a decir M y N ¿cómo lo vas a decir cuáles son? eso fue bastante bibliografía, pero está bastante interesante que puedes razonar con ecuaciones así ¿cualquiera pregunta? ¿cualquiera? ¿cualquiera?